Esta es para muchísimas personas la mejor consola portátil que te puedes comprar. Hablo ni más ni menos que de la famosa Steam Deck, la videoconsola creada por la mítica compañía Valve que se puede comprar directamente desde su web aquí en España desde 419€ hasta los 679€ en su versión más vitaminada que incluye memoria interna de 512GB y una pantalla antirreflectante. Yo, entre comillas, lamentablemente no tengo esta versión. Poseo la intermedia que tiene 256GB y que sale por 549€. Sin embargo, me imagino que mucha gente haya comprado la versión más barata porque es muy tentador tener un aparato como este por en torno a los 400€ a pesar de contar con una memoria interna de tan solo 64GB con una tecnología no muy rápida para leer o escribir datos. Esto os lo digo porque fijaos como el fabricante nos dice que la memoria de la versión más económica es EMMC y las otras dos llevan SSD del tipo NVMe que es muchísimo más veloz. Aún así, no es algo dramático ya que se puede solucionar tal y como veremos en este vídeo. Pero antes os quiero mostrar que a mí la consola me va bien y llevo un tiempo usándola con un resultado bastante satisfactorio ya que he jugado con ella algunos de los títulos que he comprado por Steam y también a muchos de consolas antiguas gracias a los emuladores. Pero claro, a pesar de haber comprado la versión de 256GB he utilizado una tarjeta microSD para tener más memoria en la consola y así poder colocar más juegos y no tener que instalar o desinstalar los títulos que me apetece tener. Sin embargo, las tarjetas microSD no son tan rápidas como las memorias internas y las que tienen mucha capacidad con buenas velocidades son caras. Hablamos de que algunas punteras de 512GB se pueden acercar a los 100€. Así que he pensado que es mejor llevar al quirófano a la consola y aumentar directamente la memoria SSD. Para ello, lógicamente, se necesita comprar un SSD de tamaño muy diminuto que encaje en el interior de la consola. Uno que cumple con ello es este de Corsair que sale por en torno a los 120€ con 1TB de capacidad. Es decir, que instalándolo tendríamos el doble de memoria que con la Steam Deck más cara que se vende actualmente. Y aunque a algunos cueste creerlo, para hacer el cambio de SSD de la Steam Deck no hay que ser ingeniero espacial de la NASA, es relativamente sencillo. Por la parte trasera, la videoconsola tiene 8 tornillos de estrella muy accesibles que se retiran cómodamente. Al sacarlos, todavía no tenemos la gran tapa de plástico trasera suelta. En primer lugar, necesitamos asegurarnos de que no tenemos ninguna tarjeta microSD instalada. Y luego, con algún plástico fino como una tarjeta de crédito o esta especie de herramientas que son como una púa de plástico, vamos metiéndolas por la junta para soltar las pestañas que hay en la carcasa trasera. Una vez llevado a cabo este proceso, que es rápido y nada complejo, sí que ya tenemos acceso al interior de la Steam Deck. Lo que estáis viendo ahora se compone de la batería, las placas que controlan los botones, el sistema de ventilación y una extraña chapa metálica que cubre algunos de los elementos más importantes del dispositivo, entre ellos la memoria interna que queremos cambiar. Así que, para deshacernos de esa chapa, tenemos que sacar 4 tornillos. 3 se ven a simple vista y el cuarto está escondido detrás de una especie de cinta aislante metalizada. Así que, con cuidado, la retiramos y, lógicamente, también sacamos el tornillo. Con esto, podemos quitar la chapa y ver al cerebro de la Steam Deck y a la memoria interna. Para que no lo sepas, la Steam Deck incorpora un procesador de 4 núcleos físicos AMD que tiene integrada la gráfica. La potencia que nos ofrece es suficiente para mover los juegos en la pantalla a 60 Hz de 7 pulgadas con 1280 x 800 píxeles que nos ofrece la consola. Volviendo a lo que nos interesa, el SSD lo vemos abajo con escudo protector metálico para evitar descargas electrostáticas. Sacar ya por fin el SSD de fábrica tan solo implica retirar un tornillo más. Pero antes de hacerlo, es aconsejable desconectar la batería. De este modo, nos aseguraremos de que el dispositivo no está encendido y de que no hay corriente pasando por los circuitos. Con esto hecho, ya sí que sí he sacado el SSD de serie. Y también he quitado el escudo protector para reutilizarlo en el nuevo. El SSD es un SanDisk de 256 GB. El nuevo, lógicamente, va a ser el Corsair MP600 Mini de 1 TB que os enseñé antes. Ponerlo es tan fácil como meterlo en su slot y atornillar. Ya estaría. Ahora quedaría volver a conectar batería, instalar de nuevo la placa y cerrar la tapa trasera atornillando. Pero no voy a hacer eso todavía. Voy a mejorar estéticamente y térmicamente a la consola. Para ello, me he comprado en Amazon esta tapa trasera semitransparente que nos deja ver el interior y que además tiene una placa metálica para disipar el calor hacia el exterior. Está colocada justamente en la posición donde está la chapa que retiramos antes en la consola, ya que la chapa es un sistema de disipación que ha metido el fabricante. Fijaos como por su parte interna tiene una especie de almohadillas térmicas que irán sobre los componentes claves para transferir el calor hacia ella. Esto de serie hace que esa energía calorífica se quede en la chapa y que salga parcialmente por el plástico de la tapa de atrás. Sin embargo, con la nueva tapa trasera hay una capa extra que lo echará directamente al exterior. Así que la teoría nos dice que externamente debería estar más caliente por esa zona, pero internamente los componentes deberían estar más frescos. Luego lo veremos. Además de esto, con la nueva tapa nos vienen diferentes botones traseros para que seleccionemos el que más nos agrade en función de su altura y pulsación. Se pueden cambiar muy fácilmente con tornillos y en mi caso he dejado los de serie porque me gustan. Por lo tanto, montando la nueva tapa creo que me ha quedado una consola muy guapa que nos permite ver su interior. Y además os tengo que comentar que dicha tapa estéticamente y en cuanto a acabados me ha gustado mucho. No veo que sea de una calidad inferior a la original y el precio que me costó no me parece elevado. Pensad que con un cupón que hay disponible he pagado menos de 30€. Y ahora creo que ha llegado el momento de que comprobemos cómo funcionan los cambios. Eso sí, como os podéis imaginar, la videoconsola no tiene en este momento sistema operativo. Sin embargo, la compañía Valve nos deja descargar una imagen de su sistema para quemarlo en un USB con un programa como Rufus y que arranque desde él. Vamos, como si fuese una especie de ordenador con Windows que queremos formatear. Por ello, tenemos que entrar a una especie de modo de recuperación pulsando el botón de encendido y volumen bajo al mismo tiempo en la consola. Y ahí, en dicho modo, decimos que arranque desde el USB. Después nos carga un sistema temporal en el que podemos seleccionar e instalar la imagen del sistema en el nuevo SSD. Y tras completarse el proceso, que tarda un poco, tenemos la consola virgen como si la hubiésemos sacado de la caja tras comprarla. Lo que he hecho ahora es instalar un juego de Spiderman muy exigente que había probado y grabado anteriormente sin haber hecho ningún cambio físico en la consola. Este lo he ejecutado durante alrededor de 15 minutos y he mirado qué pasa con las temperaturas internas y externas. Fijaos. A la izquierda están los datos de la consola de serie y a la derecha con las modificaciones. Observamos como la temperatura con la nueva tapa trasera es un poco más baja, con unos 2 o 3 grados en el mejor de los casos. Externamente, como os adelanté, la nueva tapa está más caliente. Hemos pasado de serie de unos 48-49 grados en el punto más candente a unos 52 en la nueva tapa en la zona de la disipación. Es decir, que se demuestra que se saca más calor hacia el exterior. Otra cosa que os quiero mostrar es cómo el SSD que hemos instalado, aparte de darnos mucho más espacio para juegos, ha mejorado las velocidades de escritura y lectura en memoria. En todos los apartados de este test sintético hemos salido ganando. Esto se traduce en que la copia de nuevos datos a la memoria, en teoría, será más rápida. Y también deberíamos notar una ligera mejora en los tiempos de carga de los videojuegos. Por lo tanto, queda demostrado que esta consola ha mejorado el rendimiento en varios aspectos. Aún así, de inicio, el dispositivo totalmente de serie me encantaba. Y si además le sumo los nuevos cambios, me parece una consola portátil suprema. Digo suprema porque tiene un montón de comunidad. Hay infinidad de tutoriales para repararla, para mejorarla, para instalar software de terceros, etc. Y además, fijaos cómo también es compatible con muchísimos accesorios que se venden o incluso tenemos por casa. En mi caso, a veces la pongo en una base que me da conectividad HDMI para enchufarla a mi tele del salón y jugar con ella como si fuese una consola de sobremesa convencional. Ya que utilizo también un viejo mando de la Xbox 360 que la Steam Deck reconoce automáticamente sin ningún problema. Ahora me gustaría que vosotros fueseis los que participases en el video y que me digáis si la Steam Deck os parece la mejor consola portátil actual que te puedes comprar. Escribidmelo en los comentarios porque os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!